Un derrumbe en el sector de la Corcova mantiene bloqueada la vía Bucaramanga-Cúcuta en el kilómetro 24.700, según informaron las autoridades de tránsito y transporte de Santander. Las fuertes lluvias que se presentan en este corredor nacional generaron deslizamientos y caída de roca sobre la vía. Las autoridades señalaron que varios vehículos que se movilizaban por este tramo vía al quedaron atrapados, aún se desconoce si hay personas heridas. La seccional de tránsito y transporte de Santander mantiene vigilancia especial en este tramo vía y hasta el momento las condiciones climáticas no ayudan para el despeje de la vía. Se recomienda a los conductores no transitar por este corredor. El derrumbe es de gran magnitud y de difícil acceso, por tanto se podría extender el tiempo de apertura de la vía señalaron las autoridades. El derrumbe es de gran magnitud y de difícil acceso, por tanto se podría extender el tiempo de apertura de la vía señalaron las autoridades. El derrumbe es de gran magnitud y de difícil acceso, por tanto se podría extender el tiempo de apertura de la vía señalaron las autoridades. Gracias por ver el video.